Hola, mi nombre es Oscar Marín y soy el profesor del curso de Administración de Empresas para la Facultad de Periodismo. Durante este segundo cuatrimestre del año, la universidad nos ha brindado varios cursos de capacitación a todo el cuerpo docente con el propósito de seguir brindando una educación de calidad y una buena experiencia de usuario a los estudiantes a pesar de tener que migrar al mundo virtual y ya no tener el formato clásico y personalizado de clase presencial. Hemos tenido que obviamente migrar a toda una plataforma que nos ofrece un sinfín de herramientas y de soportes complementarios al proceso formativo como lo es el eCampus de la UIA. A través de ese eCampus podemos realizar clases sincrónicas a través de Zoom o utilizar cualquiera de las otras herramientas como wikis, recursos, asignaciones complementarias a distancia, ejercicios de clase creativos, simuladores, entre otro montón de herramientas cuyo fin es dotar al profesional de las competencias tanto técnicas como blandas que ocupa para hacerle frente a su desarrollo profesional. Gracias a este eCampus y a los esfuerzos que hemos hecho todos como docentes esperamos poder brindarle un segundo cuatrimestre cargado de enseñanzas y aprendizajes a nuestro cuerpo estudiantil. Una de las características más importantes para el desarrollo profesional sin duda es la resiliencia y en estos tiempos de cambio nos tocará adaptarnos aún más a este proceso y seguir aprendiendo tanto docentes como estudiantes a interactuar en el nuevo mundo o en lo que va a demandar esta nueva normalidad. Sin más preámbulo, les deseo a todos un exitoso segundo cuatrimestre de este 2020.